¡Suscríbete al canal! 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 Muy bien. Nada mal, ¿eh? Sí, sirvo para nada. Uy, le cabecé la rodilla. A poquito vamos combinando. ¡Ese no era! ¡Ese no era! ¡Ese no era! Pero me cago en todo. Me saca nada ese poder de mierda, ¿eh? ¡Opa, opa, opa! Casi. Es de cerca, de cerca, de cerca, de cerca. Y es atrás, abajo, abajo, círculo. ¡Alta, guacho! Ok, le rompió las manitos. Le hizo el Wolverine. Ah, lo dobló como una toalla. Mirá, se le derrite la cara, claro, porque no tiene huesos en la cara. Medio raro quedó igual, no me... Está bien, qué sé yo. Puede ser. La cosita. Medio raro, ¿no? Hasta ahora Rico creo que es uno de los que a mí no me gustó, ¿eh? Qué cagada, che. A ver. Tengo un cuchillito y no voy a dudar en usarlo, ¿verdad? Que no lo usa nunca el cuchillito, tiene adorno. Vení, mamá, mamá, mamá huevo, le dijo. A mí, Mirce. Oh, me va a agarrar Kitana, me va a cagar a piña, boludo. ¡No! Gracias, Yujinko, no sé qué haría sin vos. Hay que alentar un poco al viejo, capaz que se copie. El viejo también tiene abanico. ¿Qué onda? Está en la menopausia. ¡Oh, oh! Oh, sí, esa patada. No, no, me parece que no era esa patada, me salió mal. Ahí va. ¿Qué hace el viejo, mamá huevo ahí? No puede ser que Yujinko sea tan inútil, tiene que tener algo. A ver. Retrasar tiempo que pasa. ¡Ah! No entendí. ¿Qué hace esto? ¿Qué dice que hace? Tiempo que pasa realmente. No sé qué estamos haciendo acá. Ok, Yujinko, algún día te voy a estudiar porque... La verdad que no te entiendo. ¡Uy, lo que pega este hija de puta! Bueno, bueno, bueno. Ahí va. Este Yujinko más raro, lo tenemos que estudiar un poco, me parece, porque... Ok, y acá, esta es la que me... Atrás, abajo, abajo, sí, no, bro. A ver. ¡Ah, la del bracito! Ya le dimos, boludo. ¡Chao! ¡Hasta luego! La dobló en como 20 pedazos. ¡Bien! ¡Qué lindo el Reiko! ¡Bueen! ¡Está re choto el efecto de que se le derrite la cara! ¡Malísimo! ¡Mirá esto! ¡Hijo de puta! Tiene cara especial nada más, pero no... Pero no, no, queda raro, no sé. Reiko. ¡Reiko y Yujinko! Contra Reiko y Yujinko. Prepárate para los problemas. ¡Más vale que teman! ¡Vamos, eh! ¡Olé! ¡No! Bueno, bueno, bueno. ¡Caño! ¡Meno mal! ¡Está duro el Reiko, eh! ¡Está complicado! ¡Me está haciendo sudar la gota gorda! ¡Meno mal! ¡El poder de mi huevo! ¡Meno mal! ¡Meno mal! ¡No! Veníamos re bien Tiene el Fataflow, me lo llegué a hacer y me va a cagar la piña Abajo, abajo, atrás triángulo Hijo de puta Ya te voy a agarrar, ya te voy a agarrar Y ahora sí Contra Shang Tsunga Es como un Shang Tsung pero en tanga, ¿no? Shang Tsunga con Quan Chi contra mis huevos ¡Ahora van a ver! ¡Mamahuevos! Mirá Así te voy a tirar con esto, mirá Una piedrita la tengo escondida Se trampa, ¿viste? Como en la película esa de Van Damme Que el chino se guardaba la arena Y le tiraban los areneros a los ojos Ok ¡Yohiko! Oh, la concha de mi madre Juro Menos mal Eso te pasa por usar la forma de Shujinko, pelotudo Se murió, menos mal, menos mal Y ahora que no tengo el Fatal Blow No sé cómo carajo voy a hacer Y ahora que no tengo el Fatal Blow ¿Quién tiene otro poder más copado, boludo? Es una poronga A ver, esta mierda de riesgo táctico ya lo tiene el Emparador WTF Eh... Reflexalia Viene el Emboquer Viene el Emboquer El Emboquer Shujinko, vení, pegale ¡Pegale, verguero! No hay nada más No hay nada más Qué difícil, la puta madre de este reyco de mierda Personaje duro si los hay, eh Lo hubieran puesto Marley, boludo O vuelven con tiempo a mi de nombre Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va Qué idea de tener... Da la conche de tu madre Dale, reyco Reyco, wey Flawless, chavo Flawless y me cagó atropada, boludo ¡HERONIMOX! Y ahora sí Y ahora sí Reyco Se cuidó todo lo mamagüevo Con el general Shao libre Empezamos a armar un nuevo ejército contra la familia real Mirá vos Aunque había muchos reclutas dispuestos Pocos eran buenos soldados Ah Y va todo tan mal Que el general tuvo que cambiar la estrategia Decidió Que necesitábamos un arma apocalíptica A ver Pero el arma No es una cosa Sino un monstruo Onaga El rey dragón Sí El general me contó que las leyendas antiguas eran ciertas Que su antiguo ancestro derrotó a Onaga Y lo atrapó en lo profundo del monte Tsagan Ajá El rey dragón Sigue allí Lleno de foria reprimida Está llenojado el dragón Dado lo peligroso que es Onaga El general no quiso arriesgarse a tratar de domarlo antes Pero ahora Siente que no hay alternativa Aunque es posible que no se reviva Acepto con gusto esta misión No se me ocurre un mayor honor Que el de dar mi vida al servicio del general Ok Un pussy Bueno Déjenme en los comentarios muchachos ¿Quién carajo es Onaga? ¿Apareció antes en algún otro Mortal Kombat? ¿Se sabe algo de la historia de Onaga? Yo la verdad que no tengo ni idea Tarei alguno que me lo dejen en los comentarios Les mando un beso a la roja Los quiero un montón Gracias por quedarse con otra torre más Y nos vemos mañana con más jugando con Atalia Con la próxima torre de Mortal Kombat Hasta luego ¡Gracias!